Habitualmente te encontrarás con que personas que transmiten una alta autoridad tienden a asociarse de algún modo con personas que transmiten una alta accesibilidad, que es la cualidad opuesta. Seguro que lo has visto infinidad de veces en el mundo de los negocios o incluso en terreno romántico. Piensa en una pareja donde uno de los dos sea serio, callado, firme, y el otro sea alegre, dicharachero y emocional. Seguro que no te ha costado pensar un ejemplo. Menciona o comparte este vídeo con una de esas parejas. Puede que incluso tú estés en una pareja mixta de autoridad y accesibilidad. Es habitual que esto ocurra. Esta colaboración busca, de forma totalmente inconsciente, equilibrar las fortalezas de ambos polos. La autoridad aporta dirección y enfoque, mientras que la accesibilidad facilita la interacción y la empatía. Encontrar el equilibrio entre proyectar autoridad y accesibilidad es uno de los mayores desafíos en las interacciones humanas. La autoridad te puede abrir puertas y hacerte ganar respeto. Y la accesibilidad es crucial para establecer relaciones significativas y duraderas. Reconocer y trabajar en estas dinámicas te puede llevar a una comunicación más efectiva y a unas relaciones interpersonales más enriquecedoras.